Quiero bailar los muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar los muchachos, la guaracha sabrosona Una vida muchacha, sepa bailar guaracha Una vida muchacha, sepa bailar guaracha Una tierra linda, una tierra hermosa Una tierra trompeta, no sé que todos aquí serán Quiero bailar los muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar los muchachos, la guaracha sabrosona Una vida muchacha, sepa bailar guaracha Una vida muchacha, sepa bailar guaracha Una tierra linda, una tierra hermosa Una vida muchachos, la guaracha sabrosona Una vida muchacha, sepa bailar 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 Todo me gusta vestir Todo me gusta vestir Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin vivir mi vida no tendrías sueños Quienes darme un beso, lo que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Te amo, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Esta vida no tendrías en mi corazón Todo me gusta vestir Te amo, te quiero decirte Que vorez, te amo, te quiero decirte Te quiero sentirte, yo quiero decirte Qué es todo lo que más yo Todo me gusta de ti 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau now, y'all. Now it's time to get foggy. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two slumps. Left foot, two slumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Criss-cross. Chau, chau. Real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. Two hops this time. Two hops this time. Right foot, two slumps. Left foot, two slumps. Hands on your knees. Hands on your knees. Hands on your knees. On the way. Oh, yeah. Come on. Chau, chau now, y'all. Turn it up. To the left. Take it back now, y'all. Five hops this time. Right foot, left up. Left foot, left up. Right foot again. Left foot again. Right foot, left up. Left foot, left up. Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor. How low can you go? Can you bring it to the top? Like it never, never stopped? Can you bring it to the top? One hops. Right foot back. Left foot down, y'all. Chau, chau, real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hops this time. One hops this time. Reverse. Reverse. Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha now, chau. Cha-cha now, chau. Cha-cha now, chau. cha-cha now. Cha-cha now.. Cha-cha now, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!